Guillermo Sánchez Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que está sintiendo mi sincero corazón, ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma, con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que está sintiendo mi sincero corazón, ya no tengo paciencia, ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Porque la culpa la tienes tú, si no dejas que se muera Porque la culpa la tienes tú, si no dejas que se muera ¡Gilberto es por Lara! ¡Cuánto lo apreciamos! Música Ya yo no siento alegría en mi corazón, ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste pensando en ti mi amante y se me hace extensivo este dolor Pensando que ya tan pronto me olvidaste Ya yo no siento alegría en mi corazón, solo vivo triste pensando en ti mi amante Y se me hace extensivo este dolor pensando que ya tan pronto me olvidaste Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más, porque le duele y se queja Porque la culpa la tienes tú, si no dejas que se muera Porque la culpa la tienes tú, si no dejas que se muera Roquecullo, salúdame a Orlando Maestre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video